JTV JTV Estamos aquí como no solo pero super super especial porque saben mas que nadie de toda la violencia sobre las FES y como llegan a tener todos estos premios que hay justamente detrás siendo el numero uno de la comunidad de Valencia ¿Cómo se llama? Eduardo Cuéntenos ¿Cómo se llama? Son muchos años luchando y peleando por conseguir buenos monumentos y cuando nos presentamos a concurso pues a los jurados de vez en cuando nos recompensan con el premio que es lo que buscamos es el objetivo último de la de la asociación y las colecciones falleras pues en función de sus posibilidades económicas pues apuestan por un monumento más o menos caro y los monumentos están divididos Son caras que los que son de verdad ¿Son qué? Son caras No hay de todo Hay de todo Hay fallas muy difíciles con presupuestos muy bajos y tienen unas feitas pequeñas evidentemente y al mayor presupuesto pues por momentos más grandes ¿Y como son las áreas de justamente de esto de ser siempre los premios? Siempre lo somos Siempre lo llevamos Tenemos 15 primeros premios Somos la la falla de Valencia que más primeros premios tiene compartidos por la Plaza del Pilar que es la otra comisión que tiene 15 primeros premios también en este momento Hay dos o tres fallas en Valencia que son las más punteras Nosotros estamos en la sección especial que es la de máxima categoría desde el año 57 ininterrumpidamente Estamos en la categoría anterior Ahora la comisión se va renovando hay toda la gente pobre se mantiene el espíritu Yo creo que lo más importante ¿no? El espíritu y la gana de luchar y de la gana de crear Claro, nuestra comisión su objetivo primordial es el monumento que plantamos ahí lo plantamos para nosotros y para Valencia y de hecho las fallas de especial que en este momento este año hay 11 pues son las que están manteniendo en mayor nivel la fiesta de las fallas ¿Qué es lo que exactamente presenta una falla? Para toda la gente que está fuera de España pues es una fiesta que vive la calle que desde el momento el monumento que se lo ha recibido en el centro de la confusión de las fallas la fiesta de las fallas está en la calle pues ya alrededor toda la fiesta se organiza en la calle ¿Por qué? Porque hay pasatalles la gente vestida por las calles y hay una ofrenda que se han hecho entre los camarados y los camarados y los camarados pues hay luego diferentes actos como la recogida de los premios de los premios todos esos actos se realizan en la calle y anoche estuvimos nosotros grabando la noche del mit del rock y luego 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 los actos institucionales que organiza el Ayuntamiento de Valencia como son las masquetas que el disparo de fuegos en la frontera del Ayuntamiento que se hace a mediodía que se van a lugar a los valencianos nos gusta muchísimo y luego por las noches los castillos de huevos artificiales que también se hacen por día de fallas y que se hace en otro lugar de la ciudad pero bueno todos esos acontecimientos todo se realiza en la calle atrae muchísima gente los valencianos y los extranjeros que vienen a tener la fiesta de las fallas pues lo que buscan es ver las cosas claro la fiesta que se realiza dentro de lugares cerrados pues realmente no transmite nada público pero la fiesta de las fallas pero la fiesta de las fallas no porque hay una parte de fiesta llamemos la más interna que cada comisión pues tiene sus festejos lógicamente pero todos nosotros hay 380 fallas mayores en Valencia y 380 miles y bueno pues de todos esos está dividido por sección y cada sección tiene sus premios la fiesta de las fallas ¿cuántas clientes estáis? somos 300 personas es decir hombres intelectuales y luego 100 millones siempre bueno desde su falla pues por estar gente con nosotros le damos un saludo para JTD claro y que vamos a dar lo mejor siempre y le deseamos toda la suerte por JTD para esta falla que sigue ganando y que acude a todo el mundo a las fallas a conocerlas muchísimas gracias todo un placer con un adjustments pero ya no sorprende los los con un o hay mucha 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 韓